Música Ufff Que ganas tengo de estirar un poco las piernas Ay Si eres H2A Recicla tu basura en forma de collage Inventa, dibuja, pinta, recorta, pega Y envíala al programa Basura Apartado de correos 10008080 de Barcelona Con tus datos personales Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección y código postal Ah, y tu número de H2A Que es el número de abonado a Canal Plus Y recibirás El juego más o menos Multiplicado o dividido Juega Si eres H2A Música 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 Música